Jejeh! Jora Meri jora! Jaja Joraj ¡Jora Jora! La Meredith a carrera de troche Aquí andamos miren dónde habíamos venido antes de Antes es la zona de la barranquilla solamente vamos a caminar por aquí en este tramo que es como unos un kilómetro y medio hacia la loma mis perros encontraron un rastro de toche este es una zona jora mía jora son mapaches si son mapaches oigan a la mía jale es una zona bien bonita pero también bien peligrosa porque están muy resbalosas las rocas aquí muy resbaloso jale chula jale jala mía jala miren llevamos un buen tiempo por aquí no hemos no ha pasado gran cosa solamente mi mary hizo una carrera de toche y la mía también una carrera de mapache pero como no sabe de árbol los mapaches de volada se le se le encaraman y la mía no no me puede decir dónde están ahí les comparto este arácnido miren es una cosa pero bien bonita y está tremendo de verdad una chulada de animal así pasa hay veces que uno sale al campo y no encuentra uno nada y hay veces que sin salir al campo pasan cosas como hace rato allá en el rancho sin siquiera haber ido al campo fui a la tienda y ahí estaba un tecolerillo que les compartí venía caminando por media calle y ahí pasó un aoyaquillo renero no lo pude documentar pero pues ahí estaba imagínense y acá venimos al monte y no hemos encontrado nada más que solamente este arácnido que está aquí y está bien difícil de documentar porque me tuve que subir a una roca para podérselos compartir súper padrísimo súper 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 padrísimo ahí se las compartimos y son cosas que pasan aquí en el monte esta es la misma cañada donde miren que me tuve que subir aquí donde venimos antes de Antía miren este no hemos encontrado nada pero creo que estamos de suerte ayer les compartí una araña tremenda pues miren el tamaño de esta también está súper bonita aquella era de era araña pescadora porque estaba junto a una pocita de agua esta está en una mata de plátanos un saludo para doña Gonzala hasta el estado de Nayarit para Cecilia en la Mixteca Poblana para Mini Cooper para el gran amigo para Calibert también quienes nos ven en TikTok para todos aquellos que pues que consideran que nuestro contenido es interesante les agradecemos muchísimo 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 para Jovita alguien que dijo que yo molestaba a los animales pero si tú quieres seguir haciéndolo pues ah lo dice estás bajo tu riesgo gracias Jovita gracias de verdad gracias yo considero que esta es una actividad que me gusta y la disfruto y un saludo para usted no sé qué clase de araña sea amigos yo porque yo de araña no sé pero ahí se las comparto voy a se va a oscurecer tantito porque voy a prender la luz del propio teléfono miren bastante bastante una araña bastante bastante grande le voy a echar otro para para compartirles porque ahorita que que le acerqué mucho para tomarle una foto con la macro como que hizo aventarse ustedes creen no sé si sea que a lo mejor sea no, no, no se avienta no, es inofensiva miren este este es otro arácnido de verdad que si si yo hubiese dicho bueno vamos a irnos al monte y vamos a buscar arañas les garantizo que no hubiésemos encontrado ninguna y miren como ahorita no venimos a buscar arañas y esta es la tercera especie la tercera perdón la tercera especie de arañas que encontramos está bastante difícil también documentar porque está en un recoveco y estoy estirando todo el brazo y haciendo todo lo posible para poderse las documentar más o menos pero si usted está mirando este vea nuestros dos anteriores y se va a dar cuenta como la primera es muy diferente a la segunda y la segunda es muy diferente a esta miren tres arácnidos no encontramos nada como les digo mi perra la Mary solamente corretió un toche y la mía corretió mapaches porque pero no los pudo encaramar bueno si se la encaramaron pero no sabe y este y vamos aquí de regreso y encontramos tres arácnidos ahí se los comparto brevemente miren como yo les decía salimos a montear y no encontramos pues gran cosa pero creo que era la noche de las arañas este es el cuarto espécimen de arácnidos que encontramos encontramos una en el arroyo que creo que es pescadora después encontramos otra más arriba que estaba en una mata de plátano otra que estaba más acá abajo en una roca y esta está en un mata en una mata de piña y creo que es bien bonita también cuatro cuatro especies de arácnidos en una salida como les digo si hubiese salido a buscar arácnidos no hubiésemos encontrado nada pero ahí se los comparto miren así pasa hay veces que uno sale con intenciones de encontrar algo y no no pasa mucho pero pues aún así yo creo que le hemos pasado bien en estas dos horas que llevamos por aquí esta es de otra especie miren así es que en esta pequeña salida hemos encontrado cinco cinco especies de espécimes de arácnidos tal parece que van por tamaño la que encontré en el arroyo que es pescadora estaba muy grande después la que estaba en la mata de plátano era mediana la que estaba en la roca era un poco más chica la que estaba aquí abajo en la mata de piña era un poco más chica y esta definitivamente es más chica miren me parece interesante porque les digo salimos a caminar al arroyo porque tenía intención de que mis perros encaramaran los mapaches hay una mata que está madurando un racimo ahí y si estaban ahí en la mata pero no se le encaramaron a la mía y pues ya caminamos y hemos encontrado cinco espécimes de arácnidos diferentes creo que este es el más pequeño de todos no se si esta sea de la misma especie que encontramos aquí abajo pero si es de la misma pues no se pero vean nuestros anteriores es que está bien difícil está en la pata de un árbol y tengo que estarme aluzando o afocando encontramos cinco espécimes de arácnidos de diferentes paso le vamos a cortar porque si está bien complicado aquí también está en la en la pata de un árbol y estoy estirando toda la mano y aparte me tengo que me tengo que estar afocando también vamos a ver si les puedo era un anfibio pero estaba súper 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 arisquísimo de un árbol